Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir a esta nueva sesión de la Ateneo de la INAH. Ya número 286, que como estábamos comentando antes, es una actividad que viene del año 95-96. Lo voy a dejar así porque no soy capaz de precisar mucho más. Ya ha pasado mucho tiempo. Es una actividad que se hace gracias a la financiación de la Catedral Sanga. El director es Nacho Garcés, el director de Interesa, que nos puede acompañar. Y yo simplemente lo que quiero es reiterar el agradecimiento por acudir a esta sesión y decir que por fin lo he conseguido. Quería escuchar a INAH, lo que nos tiene que contar respecto a la fotografía. Yo creo que vamos a tener esa oportunidad. Coldo Luz es profesor del área de composición arquitectónica aquí en la escuela. INAH aquí lo es del área de proyectos y bueno, yo creo que va a ser una conferencia pues muy interesante, ¿verdad? Al menos en lo visual, que seguramente pues vamos a ver mucho pues todo ese arte que tienen detrás. Entonces, sin más, le paso la palabra en este caso a Coldo para que llegara a la presentación formal de INAH. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José Ángel. Pues, bueno, me da mucho gusto presentar a INAH aquí, que conocéis como profesor de proyectos arquitectónicos de la escuela, al que conozco ya desde hace, antes he hecho la cuenta, desde hace 23 años, que yo empezaba la carrera, y tú ya estabas un poco más arriba en los cursos superiores, y al que me he ido encontrando pues fugazmente, no a largo de los años, en Estados Unidos no nos llevamos a cruzar, hubiera sido y ahí va, y en Madrid, cuando eres profesor de proyectos arquitectónicos, muy fugazmente, y luego aquí ya con regularidad como el proyecto de diseño de composición. Aunque en realidad a INAH aquí ya lo conocía anteriormente a través de su obra, una obra premiada, pero incluso antes, a través de sus proyectos de escuela, que también se publicaban, como ocurre aquí, y que yo conocía porque me resultaban además gráficamente muy atractivos, y que hablaban ya de una persona que estaba interesada no solo en la arquitectura, que evidentemente, sino también en el modo en que la arquitectura se representa, o cómo se ve, o cómo se percibe, o cómo se reconstruye a través de la mirada, que es un aspecto que luego él ha desarrollado extensamente e intensamente también en su investigación académica, que en los últimos tiempos ha estado más fundamentada en la fotografía, o principalmente fundamentada en la fotografía, y con la que ha desarrollado, por ejemplo, el proyecto FAME, en los últimos años, que aparte de varias exposiciones, pues ha origen a varios libros, a un interés personal, conferencias múltiples, etc. Y que parte, como no podía ser de otro modo, de un interés personal, en la fotografía, como medio de expresión, que se ha reflejado también en una obra personal fotográfica, que también ha sido objeto de diferentes exposiciones, y que, curiosamente, no surge, sí surge durante los años de carrera, pero no surge como respuesta, digamos, a la carrera de arquitectura, sino que en un primer momento surge de una pasión personal por la montaña y por la naturaleza, y por el interés en captar esta naturaleza que tan grata le era, otra de sus grandes pasiones. Y esto es lo que simplemente quería destacar en esta mínima introducción, que él desarrollará mucho más en su charla, que es el hecho de que Iñaki es fotógrafo y es arquitecto, pero no es necesariamente, o no se le puede definir simplemente como fotógrafo de arquitectura. Porque lo que aparece en sus fotografías, lo que él retrata, y lo veréis ahora en las diferentes series, son realidades existentes, realidades que se convierten en tales cuando los captura el ojo de la cámara, o que luego son construidas a posteriori, cuando se organizan en forma de series, muchas de ellas provenientes de diferentes viajes, y que al final encuentran un discurso después, en esta selección, que ya iremos viendo por ejemplo en sus fotografías de arquitecturas en declive en Estados Unidos, o los paralelismos que establece entre Nueva York y Estambul, en diferentes viajes, que son paralelismos que aparecen después de revelada la fotografía. O por ejemplo la inserción o la captura de esos elementos artificiales que aparecen a veces en el paisaje, que son todas ellas fotografías y series que si uno conoce al autor, sí que dejan traslucir su condición de arquitecto, pero que no son fotografías de arquitectura. Es decir, la arquitectura aparece, pero sí que son miradas de un autor en las que la arquitectura aparece por inevitable, pero que es una arquitectura que es mirada, que es capturada, que es interpretada de una manera muy particular, por la mirada de la arquitectura. Así que ya, sin más dilación, Iñaki. Pues muchísimas gracias, Koldo. Muchas gracias por tu presentación. Sabía yo que nuestra relación se remontaba tan poquito que me vigilabas mis proyectos escolares en la sombra. Y bueno, en cualquier caso, pues muchísimas gracias, Koldo, porque efectivamente desde hace muchos años y ahora puerta con puerta compartimos pasiones también comunes, amistad y muchas cosas en común. Así que gracias, Koldo, por la presentación. Y también a José Ángel por la invitación. Efectivamente yo creo que al final lo hemos conseguido, porque nos consta, la verdad, que era una invitación que se iba postergando en el tiempo y que finalmente pues lo hemos, lo hemos, lo hemos... Bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, a lo mejor se podría apagar la luz para ver mejor las imágenes. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos y muchas gracias por venir. La verdad es que en general, ¿no? Cuando uno habla de... Lo de mis perfiles personales y profesionales tiene que ver con la derivada artística, ¿no? Y que de alguna manera, pues todo arquitecto que tiene este interés por la disciplina arquitectónica así en una manera excelsa, pues se puede considerar que también tiene algo de artista, ¿no? Y entonces a mí, yo creo que todos los artistas, a mí no me gusta considerarme como artista, pero si lo soy, todo artista creo yo que por definición es curioso, ¿no? Y yo seguramente lo soy, ¿no? Y por eso mis alumnos, cada uno de ellos que están aquí presentes, sabrán incluso que yo no he querido dar difusión a este acto porque, no sé, siempre me resulta, ya digo, como pudoroso hablar de uno mismo, ¿no? Porque, pero al mismo tiempo me alegra enormemente y me fascina la oportunidad y por eso quería que fuera este un acto realmente entrañable, ¿no? Navideño, ¿no? El champán en ese sentido, en ese sentido, ha ayudado a, ¿no? Y lo que voy a hacer en esta horita que tenemos por delante, si me aguantáis hasta entonces, es precisamente eso, hacer una especie de, 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 de... mostrar en definitiva lo que ha sido mi vida en torno justamente a esta, a esta conjunción de pasiones y de actividades que son la fotografía y la arquitectura, ¿no? Efectivamente, mi título, lo que pone por ahí es que yo soy un arquitecto, pero un arquitecto, yo creo que yo en eso me empeño día a día, semana a semana con nuestros alumnos, un arquitecto, ¿qué es un arquitecto? Un arquitecto es alguien que es mucho más que alguien que hace casas o que es, que un arquitecto es una persona que ama el mundo, que ama la vida, que mira, que disfruta con lo que hace, que sueña con cambiar el mundo, ¿no? Y eso, en mi caso, pues lo hago especialmente a través de la mirada, ¿no? Y todo esto además de una manera absolutamente intuitiva, nada programática, absolutamente espontánea, surgida con el, con el paso del tiempo de una manera, como digo, fresca, ¿no? Y movida por la pasión y por la sensibilidad, ¿no? Y eso es lo que, si me permitís, pues os voy a contar hoy, ¿no? Esta, esta tarde, ¿no? Que en definitiva, ¿no? Estas dos citas empiezan a poner sobre la mesa el marco conceptual de lo que quería contaros esta tarde, ¿no? Que ya os adelanto que no es una charla sesuda, ni mucho menos, ¿no? A ver, eso ya tenemos, ¿no? Y ya uno ya investiga, y uno ya da conferencias en congresos, ¿no? Lo que quiero contaros esta tarde es una, ¿no? Como si estuviéramos en un bar contándonos un poco lo que ha sido mi relación con la arquitectura y con la fotografía, ¿no? Y además, como digo, de una manera tremendamente biográfica, vamos a decirlo así, ¿no? Porque así es como se entienden las cosas, ¿no? Para nada impostada, porque no hay en mi trayectoria nada, como digo, preconcebido, sino que todo es fruto, a veces, de la intuición, de las corazonadas, ¿no? No hay nada mejor, y ahora eso es mi experiencia de la vida, que seguir las intuiciones del corazón para hacer las cosas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que guía y hace que las cosas salgan realmente bien en la medida en que son auténticas, ¿no? Y no impostadas. Bueno, pues, como decía Kondo, ¿no? La fotografía ha estado presente en mi vida desde que me hacen una foto, ¿no? Y cuando uno ve las fotos de estas de algún familiar, pues, es fascinante, ¿no? Porque la fotografía habla de la historia, habla de la memoria, habla del tiempo, ¿no? La fotografía es un testimonio, es un documento, pero es todo, ¿no? Y esta fotografía que un día rescatando en casa de mis padres la encontré, me hizo gracia, ¿no? Además, ahora veo que mi hijo Elías se parece bastante a mí cuando era pequeño, ¿no? Y además yo aquí tenía ya un gesto propio de los grandes maestros, ¿no? De los grandes Einstein, ¿no? Bueno, pues, decía Kondo que efectivamente yo me introduzco en la fotografía yendo a la montaña, ¿no? Y es curioso porque yendo a la montaña por la arquitectura. Yo empecé arquitectura en Navarra, yo venía de todos los sobresalientes en el colegio y con un expediente estupendo y todo maravilloso y efectivamente en primero y segundo de carrera pues también me fue bien, pero vamos, pero poco menos que muero en el intento y no muero despeñándome por una ladera helada, sino muero a estudiar arquitectura. Es decir, cuando terminé segundo de carrera tuve que ir al hospital a hacerme un sequeo porque realmente estaba zumba, o sea, de tantas noches sin dormir y de tanto trabajar, ¿no? Por lo tanto, el médico me dijo, tío, relájate, relájate y sé feliz. Y entonces, desde entonces, es lo que procuro hacer en la vida. Y entonces, la manera de ser feliz para mí fue, a partir de tercero de carrera, irme a la montaña. Me apunté al club de montaña de la universidad, que luego incluso acabé dirigiendo y me iba, los fines de semana, me iba a la montaña, al Pirineo, desde Pamplona tardaba las horas y media, oye, y fue maravilloso. En tercero de carrera empecé a sacar todavía mejores notas y, oye, y fui feliz, o sea, fue maravilloso y eso, era delicioso irse el domingo al Pirineo y volver con la cabeza despejada con muchas ganas de trabajar, ¿no? Y precisamente, yendo a la montaña, es donde empecé a hacer fotografía, sin tener yo ni siquiera mi propia cámara fotográfica. Pedía prestado a mi hermano, en fin, y estando en la carrera, no tenía así espada de pasta y bueno, pero empecé a hacer fotografía y me compré este libro que veis aquí, Mountain Light, de Galen Rowell, que fue para mí el manual de mis estudios fotográficos. Yo veía este libro que es maravilloso porque este fotógrafo americano explicaba las fotografías de naturaleza que hacía y yo emulaba, me imaginaba como había leído lo que este tipo hacía para hacer fotografías de naturaleza, yo trataba de seguir los mismos pasos y poco a poco, pues, bueno, ya cuando terminé la carrera y conseguí mi primer suelidillo de trabajo trabajando además en el Museo Wungenheim de Bilbao en el año 97, me compré la primera cámara analógica y luego poco a poco pues de segunda mano me compré filtros, un trípode y entonces yo me iba a la montaña con mi cámara, con mi trípode, con kilos y kilos de material haciendo fotografía de montaña, ¿no? A veces además en circunstancias en los Alpes, en el Pirineo, en fin, yo tuve unos años de auténtica locura, ¿no? De escalando corredores y todas estas cosas que veis aquí, ¿no? y como decías, pues en el fondo el poder disfrutar de la naturaleza y la montaña visualmente, fotográficamente, me ayudó sin apenas al margen de ese manual al que me refería antes, sin ningún tipo de formación previa, me enseñó a mirar, me enseñó a componer, me enseñó a entender cómo captar la esencia de un paisaje, me ayudó a entender qué era un paisaje, qué era la escala, qué era la proporción, qué era la composición, pero simplemente a base de hacer fotografías y de verlas, sin ningún tipo, como digo, de formación previa, ¿no? También me ayudó a tener un conocimiento técnico y a utilizar, y a saber, no porque lo leyera en un curso o en un manual o fuera un curso de fotografía, sino porque aprendí por prueba y error a saber qué era la profundidad del campo, a saber, pues, todo esto, ¿no? Entonces, a partir de aquí, como veis en estas imágenes, tomadas desde el año 95 hasta ahora, ¿no? Ahora ya no puedo porque ya no puedo disfrutar tanto de la naturaleza como lo hacía antes, ahora lo hago corriendo, por la familia, pero sigo yendo a la montaña siempre que puedo, pero bueno, en definitiva, todas estas imágenes, pues, como digo, por un lado, ahora que las veo, me recuerdan el momento en que las hice, ¿no? Vuelven a abrirme la memoria, vuelven a abrirme esas atmósferas, esos momentos que vives, Cuando haces estas fotografías, ese cómo en un mismo espacio cambia, ¿no? Por el hecho de cambiar las condiciones meteorológicas, ¿no? En fin, es estar en la cima de una montaña a punto de caer una tormenta brutal, ¿no? Y estar ahí como capturando esas sombras, esos juegos de luces, esos planos y contraplanos, esas... todo esto es... para mí es fascinante, ¿no? Y es lo que... lo que me... por un lado me ayudó a tener sensibilidad y a dialogar con lo sublime y a dialogar con la potencia de la naturaleza, con las... también con la abstracción de la naturaleza, ¿no? Esta fotografía hecha con un teleobjetivo, ¿no? un glaciar, del glaciar en concreto del Viñemal, de la cara norte del Viñemal, pues, bueno, tiene que ver todo momento con esos tonos, con esas profundidades, ¿no? En el fondo esto... esto podría ser un cuadro abstracto, ¿no? Eh... A partir de esos años en los que hacía todas estas cosas, pues, también empecé a colaborar, me llamaron a unas revistas, en concreto, una revista francesa, ¿no? Que por entonces, siendo yo estudiante o estando yo haciendo la tesis, el doctorado, pues me venía fenomenal porque por una revista francesa que se llamaba Pirine, que por fotos de estas... una foto a doble página de estas, pues te pagaban 150 o 200 euros, era maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pues, oye, empecé a colaborar con ellos y, bueno, y con estas portadas de revistas y, bueno, pues, lo pasaba bien, Luego también empecé a colaborar también aquí con una revista que era de la magia de viajar por Aragón, ¿no? Que era de la Eteraldo. No sé si sigue existiendo esta publicación, esta revista, pero también colaboré unos años con ellos. Me presenté a concursos de fotografía de naturaleza y en concursos me mandé unos accesitos en este concurso que es como los FAD para entendernos de la fotografía de montaña, el Memorial María Luisa que se organiza en Noiviedo desde hace ya muchos años y que es un premio muy bueno y en concreto pues con esta fotografía me dieron un premio y con esta reunión bueno, pues, en fin, yo iba mucho a la montaña incluso iba a sitios, ¿no? Como este sitio que es un lugar donde vas en primavera y vas en otoño y me gustaba esta manera de comparar el mismo sitio, ¿no? Cómo el manto se cambia, se transforma, ese bosque de lecho se convierte en el otoño y en el invierno en un manto marrón, ¿no? Y bueno, ya digo, es imposible resumir lo que fueron para mí todos aquellos años de estar en la naturaleza, en el Pirineo, mirar el paisaje, divaquear, dormir con tienda de campaña y esperar ese momento mágico, ¿no? Ese momento mágico del atardecer o del amanecer, de cómo el sol va empezando rayando las montañas y preparar tu tripo de ponerle un filtro degradado para compensar la exposición, ¿no? O sea, en el fondo también, como digo, hay un virtuosismo, vamos a decirlo así, técnico, ¿no? Muchas de estas fotografías que tienen una cierta una cierta pericia, ¿vale? Pero que esa pericia, en mi caso, ya digo, la fui adquiriendo no por acudir a cursos, sino por prueba y error y por ilusión, por conocer cómo se hacen las cosas, ¿no? Por mejorar también en todo, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo ya me lanzo a este universo de la fotografía, ya hago fotografía, pero también empiezo a viajar, ¿no? Que esto, pues yo creo que a todos nos emociona, ¿no? El viaje, ¿no? Y especialmente para un arquitecto, ¿no? El viaje iniciático, el gran tour, Esta idea de viajar para conocer de primera mano y experimentar los espacios arquitectónicos que hemos visto, que nos han enseñado nuestros profesores en las clases, ¿no? Entonces, yo he viajado menos de lo que me gustaría, pero he viajado y sobre todo allá a partir de una vez que ya fui doctor y que ya me metí en la carrera académica, pues sobre todo, yo creo que a todos nos pasa lo mismo, hemos viajado con ocasión de congresos, estadias de investigación y todas estas cosas, ¿no? También algunas vacaciones familiares, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, pues también me empezó a interesar la fotografía, digamos, en un aspecto más amplio que tiene que ver con el documentalismo social, con el street photography, con la fotografía de, bueno, no el retrato, pero sí, bueno, pues la historia clásica de la fotografía del siglo XX se entiende, como decía antes, con el documento social, con tratar de ver cómo se palpa la vida en las ciudades a través de sus personajes, a través de sus escenarios, ¿no? De los paisajes urbanos. Y luego yo, pues en el fondo también lo que me encantaba y me sigue encantando es buscar las contradicciones, ¿no? Me interesa la fotografía en la medida en que genera contradicciones, Y por eso me gusta, me ha terminado gustando y me sigue interesando pues la fotografía de los paisajes híbridos, de los no lugares, de los del abandono, de los paisajes abandonados, de... Y fotografías como estas, ¿no? Que son absurdas, ¿no? Un cárcel que tiene una salida en dos direcciones y una acera que va a morir contra una casa, una casa a su vez llena de ventanas que no se sabe de dónde vienen y a dónde van. Bueno, de alguna manera me gustaba empezar a también a... deambular por la ciudad, ¿no? Esta idea tan bonita del paseo, del paseo urbano, del viaje, ¿no? Y tratando de captar siempre con la cámara lo imprevisible, lo... lo extraño, lo... en fin. Pero, como digo, por mi propia formación, siendo arquitecto, pues yo lo que hacía era fotografía de arquitectura, ¿no? Fotografía de paisaje, de urbano y... y además, como yo... una vez... Bueno, paralelamente a la ejecución de la tesis doctoral, pues también puse en marcha mi propio despacho de arquitectura con mi gran amigo y el socio, Íñigo Bivistain, pues sí, estuvimos trabajando pues desde el año dos mil dos... dos mil tres hasta el año dos mil doce y, bueno, hicimos ahí muchos... no muchos, pero los proyectos que hicimos, la verdad es que fueron proyectos muy de mesa camilla que yo llamo, hechos todos entre nosotros sin colaboradores y además, a pesar de que eran años buenos, donde, bueno, ya al final sí que llegó la crisis, ¿no? Pero los proyectos que hicimos muchos de arquitectura interior, de reformas, pues fueron muchos de ellos premiados, ¿no? y también la experiencia profesional en la arquitectura para mí fue muy enriquecedor, obviamente, en el fondo era lo que yo había soñado, pero también me permitió empezar a hacer fotografía de las obras que íbamos haciendo en el despacho y entonces ahí, de repente, todo ese interés mío por la fotografía se circunscribió a la práctica profesional de la arquitectura, pero también de la fotografía de arquitectura, y entonces, pues en el fondo ya dije, bueno, pues bueno, pues he formado la mirada, he procurado tener una, educar más sensibilidad por lo que veo, soy arquitecto, me interesa el espacio urbano, me interesa analizar a través de la mirada lo que veo y además soy docente, porque prácticamente desde que terminé la tesis de, bueno, mientras era ayudante en la universidad y, pues eso, en el año 97 he venido desarrollando una de las labores docentes, ¿no?, en Navarra, en Madrid, como decía Coldo, en la mesa europea y desde el año 08-09 cuando felizmente se pusieron en marcha aquí los estudios de arquitectura, pues aquí me vine, ¿no?, en Zaragoza, con lo cual, pues venga, a Zaragoza, a poner en marcha la escuela de arquitectura, ¿no?, y desde aquel ellos, ¿no?, ahora vamos a hacer para los 10 años, ¿no?, desde aquella, desde el comienzo de aquella aventura, pues entendí que también en mi labor docente todo este, toda esta predilección por la mirada, ¿no?, y haciendo, haciéndome eco, ¿no?, de esta cita de Le Corbusier en su mensaje a los estudiantes de arquitectura, yo desde el primer momento y además como me apasiona tanto dar clase en los cursos bajos de la carrera a los, ¿no?, como digo yo, dar biberones, ¿no?, a los alumnos que empiezan a proyectar, pues siempre les he procurado decir que en el fondo el aprendizaje real está en nuestra cabecita y nuestra cabecita funciona o tiene un canal de conexión con el exterior que es la mirada, ¿no?, y a través de la mirada educada y sensible aprendemos a entender el mundo, hacerle las preguntas oportunas y aprendemos y aprendemos a construir nuestro propio juicio crítico y juicio estético, ¿no?, de manera que, ¿no?, como los niños, ¿no?, que miran cuando son pequeños que lo cuestionan todo, que lo preguntan todo, que lo miran todo, que lo... esa misma pasión por escudriñar el mundo en el que vivimos a través de la mirada pues es el que yo he tratado de transmitir en la docencia y que yo mismo he tratado de... porque es verdad, es verdad, o sea, esta cita, tú miras pero no observas, es totalmente cierta, ¿no?, ¿cuántos de vosotros habiendo visto tantas veces este logotipo de FedEx, ¿no?, no nos habéis dado cuenta que aquí hay una flecha, ¿no?, ¿sabéis?, FedEx, ¿no?, el logotipo de FedEx, una empresa de envíos, de mensajería, ¿no?, es decir, pues esta idea de la movilidad, de la rapidez, del envío, ¿no?, pues ahí está, ahí está, en fin. Y al mismo tiempo, la, 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 ya digo, por mi condición de arquitecto, por mi condición y por mi labor como fotógrafo de mis propias obras, como docente de arquitectura, pues, y al mismo tiempo arrastrando mi formación intuitiva y libre en el mundo de la fotografía acabó construyendo en mí o me acabé, digamos, poniendo una chaqueta que se llama el fotógrafo de arquitectura, ¿no?, es decir, alguien también que como soy arquitecto, hace arquitectura, ama la arquitectura, ama la fotografía, pues, en el fondo, de repente, todo esto en una especie de tormenta perfecta, ¡pum!, aparece un personaje que es un fotógrafo de arquitectura y por lo tanto, pues, de alguna manera Eñaki Benjera se convierte también en fotógrafo de arquitectura y empieza, y además, como soy investigador, porque mi tesis doctoral versó sobre un personaje, sobre uno de los arquitectos que puso en marcha la modernidad en España en los años de la posguerra, yo tenía una formación investigadora amplia en historiografía de la arquitectura moderna española y, evidentemente, cómo podemos no entender, o mejor dicho, cómo podemos entender la arquitectura y la historiografía de la arquitectura moderna sin el concurso de la fotografía. La historia de la arquitectura se construye con imágenes, por lo tanto, la disciplina, o mejor dicho, la confluencia de esas dos disciplinas, arquitectura y fotografía, de repente, para mí, como investigador, se convirtió en un punto de... en un tema de investigación fascinante, un tema de investigación que cuando yo lo abrazo, una vez que termino mi tesis doctoral y un poco los coletazos de la tesis doctoral y hago trabajos y colaboro en proyectos de investigación relativos a la historiografía del movimiento moderno, pero cuando ya empiezo a decir, bueno, ¿y ahora en qué investigo? ¿A qué me dedico? Pues dije, oye, yo lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que me remueve por dentro es esto. Y entonces, voy a ver qué pasa con esto de la fotografía de arquitectura también desde el punto de vista investigador y me encuentro con un tema fascinante, de alguna manera seguido, sin lugar a duda en el contexto español, pero también en el contexto internacional, ¿no? Entonces empiezo a hacer, yo recuerdo que fue en el año 2010, donde a través de las ayudas de movilidad de la Universidad de Zaragoza, del vicerectorado de investigación, pues hago una primera estancia en el Centro Canadiense de Arquitectura en Montreal y empiezo a investigar sobre fotografía y arquitectura, empiezo a recopilar bibliografía, empiezo a leer muchísimo, bueno, y entonces empiezo también a preocuparme por una figura que es el arquitecto fotógrafo, que esto, como lo soy yo mismo y como mis colegas tanto profesores como alumnos que están en la sala, uno puede decir que todo arquitecto es fotógrafo, es más, me atrevo a decir que toda persona es fotógrafa, no hay nadie, creo que en nuestra contemporaneidad, a lo mejor algún abuelito por ahí perdido, que no haga en su vida o que no haya hecho en su vida una fotografía, pero es que hoy en día todo el mundo es fotógrafo y al mismo tiempo nadie es fotógrafo, que esto es un poco la contratuerca del discurso como trataré de exponer en mi presentación, entonces en definitiva un arquitecto es fotógrafo, pero es verdad, es verdad porque para el arquitecto como antes decía la mirada es el instrumento para analizar el mundo, pero explícitamente la cámara fotográfica en detrimento del lápiz, puesto que siempre se ha dicho y se ha sabido que para el arquitecto el lápiz esta idea del dibujo era la manera el recurso, el instrumento que el arquitecto tenía para analizar y todos los arquitectos desde toda la historia de la arquitectura pero particularmente el movimiento moderno pues en fin el viaje iniciático el Grand Tour cuando los arquitectos viajaban para tocar la arquitectura, para experimentar la arquitectura lo hacían con el lápiz y con el cuaderno de dibujo pero a partir de la erupción en 1839 de una cosa que se llama la fotografía progresivamente los arquitectos se dieron cuenta que la fotografía de alguna manera podía suplir al dibujo esto vería un melón fantástico que es que el dibujo es abstracto el dibujo de un edificio que uno está visitando necesariamente implica una interpretación de lo que ve mientras que la imagen es inmediata y por lo tanto uno puede entender que no hay un proceso de decantación y de análisis en la captura de una imagen para un arquitecto pero yo creo que sí la hay en definitiva aparece también este mundo fascinante de los arquitectos fotógrafos casi esto como un hobby por cierto si alguien alguna vez encuentra una fotografía de un arquitecto con una cámara en mano que me la envíe porque colecciono estas imágenes de arquitectos con sus cámaras y al mismo tiempo empiezo también a trabajar investigar y a leer sobre otras relaciones fascinantes que son las relaciones entre el arquitecto y el fotógrafo aquí vemos casos paradigmáticos de esta relación entre Herbé y Le Corbusier entre Frank Lloyd Wright y Pedro Guerrero entre Julius Sulman y Richard Moitra una de las más paradigmáticas o René Burry y Luis Barratán el arquitecto mexicano bueno pues este también es un tema fascinante hasta que punto el fotógrafo de arquitectura sobre todo cuando analizamos los maestros la arquitectura moderna el fotógrafo seguía a pie de juntillas lo que de alguna manera el arquitecto dictaba en relación a lo que debería ser la imagen arquitectónica de sus edificios o por el contrario era la manera que los fotógrafos tenían de interpretar el espacio construido la que privilegiaba o la que se imponía a los dictados del arquitecto a unos dictados quizás coercitivos en cuanto a decir oye quiero que me hagas esta foto hazla desde aquí no saques esto no saques lo otro este también es un tema fascinante y es fascinante también pues empezar a entender como trabajan estos grandes maestros de la fotografía de la misma manera de fotografía de arquitectura de la misma manera comparándolo a su vez como veis aquí en la imagen con Ansel Adams Ansel Adams es el Julius Zulman de la fotografía de paisaje y además son casi contemporáneos trabajan ambos en California y entonces me parecía también en un momento dado interesante empezar a comparar la fotografía de paisaje con la fotografía de arquitectura y en definitiva han sido años desde como yo hace 7-8 años donde he empezado a leer a investigar a viajar a hacer muchísimas cosas en torno a este fascinante tema de la fotografía de arquitectura el momento de las vanguardias de la Bauhaus la nueva objetividad en fin es un tema como digo como tal disciplinarmente desde el punto de la vista de la fotografía un tema fascinante conocer a los grandes fotógrafos Julius Zulman o Ezra Stoller son los Le Corbusier de la fotografía de arquitectura y ellos en concreto por ejemplo Ezra Stoller de alguna manera es responsable de la construcción de la imaginería es decir de la imagen arquetípica de la modernidad entonces es curiosísimo porque hasta hace bien pocos años a estos señores nunca jamás se les ha dado crédito ni reconocimiento cuando en el fondo la historiografía la historia de la arquitectura es deudora de la mirada de estos personajes entonces bueno pues en fin y esto es algo ¿no? pues aquí vemos también estas fotos preciosas ¿no? de Lucien A.B sobre la obra de Le Corbusier pues es algo que como digo era un tema que por supuesto no es que nadie había escrito ni estudiado ni hecho nada sobre este tema de la arquitectura pero en concreto en el ámbito español prácticamente nada y por ejemplo pues a mí me pareció también interesante empezar a analizar y a comparar el trabajo de Julius Schulman como el gran fotógrafo de arquitectura moderna compararlo con estas preciosas fotografías de Kindle que era el fotógrafo que trabajaba y que colaboraba con los arquitectos españoles de la modernidad de los años 50 ¿no? y estas preciosas fotografías de los poblados de colonización por ejemplo comparando a su vez como podéis saber aquí a mí me gusta mucho el juego dialéctico la modernidad americana del New Deal de los años 50 el lujo de Hollywood la escenografía de esos personajes de Bon Biban que disfrutan de la vida y de los placeres de la vida y de la piscina y al mismo tiempo esta imagen de la España de la posguerra pobre de una señora lavando la ropa en el río pero al mismo tiempo con la abstracción de esa arquitectura moderna nueva neobernacular pero tremendamente poética tremendamente abstracta y bueno pues empecé a hacer esas relaciones y empecé también a explorar y a estudiar cuál era el legado fascinante también de los fotógrafos de nuestros fotógrafos es decir de la misma manera que hay unos fotógrafos unos arquitectos maravillosos sobre todo en los años 50 60 en España que fueron los que han construido lo que hoy entendemos como la movilidad española y que son nuestros abuelos nuestros maestros y que el éxito y la buena salud de la arquitectura española en el ámbito internacional contemporánea es fruto de lo que estos personajes hicieron en el fondo también desde el punto de vista fotográfico también en los años 50 hay una vanguardia fotográfica en España que a pesar de estar metida en las circunstancias de la posguerra y también podemos hablar de un melón ideológico sin embargo en medio de esa pobreza traficieron un trabajo documental extraordinario los miembros del grupo La Palangana en fin Ramón Masats como uno de los máximos exponentes de este movimiento pero en fin entonces me parece fantástico lo del trabajo también de estos fotógrafos bien en medio de esto yo empiezo también a escribir y colaboro con esta revista empiezo a escribir artículos sobre fotografía y arquitectura publicando a veces mis fotos y empiezo también a organizar y quizá a lo mejor José Jelte lo recordará unas jornadas de arquitectura y fotografía la primera en el año 2011 y con el apoyo de la institución Fernando el Católico y de hecho fueron al final fueron seis no perdón cinco jornadas las que año tras año pues he ido organizando invitando a cuatro ponentes y además teniendo la oportunidad y la fortuna de acabar publicando sucesivamente estas jornadas y los contenidos de estas jornadas en unos libros editados por la institución Fernando el Católico y por prensas de la universidad también hicimos un librito con otro compañero de aquí de la escuela La ilusión de la luz que fue también una experiencia muy bonita y empecé a colaborar y a escribir con revistas con arquitectura viva o participando en congresos internacionales de fotografía y arquitectura al principio como ponente o sea mejor dicho como comunicante pero luego ya pues como ponente invitado en estas cosas que uno le invita keynote speakers y luego colaborando y en definitiva trazando una una red de contactos con colegas con alter egos míos que trabajan en estos mismos temas en Portugal Inglaterra Italia Bruselas Bélgica Irlanda en fin han sido como digo años fascinantes desde el punto de vista del aprendizamiento académico de toda esta investigación aquella investigación en bibliografía pues siguió creciendo uno de mis lo desvelo aquí ya que estamos en familia una de mis ilusiones investigadoras académicas cuando pueda es acá publicar un reader una antología de textos de fotografía y arquitectura a nivel internacional que es algo que no está hecho hemos hecho lo hemos hecho ya en España en el caso de la arquitectura española fotografía y arquitectura española pero no a nivel internacional y estoy trabajando empecé trabajando con un colega del MoMA en este tema y bueno y esperemos que algún día esto se haga bien en medio de todo esto pues pedimos el proyecto de investigación del Mineco FAME fotografía y arquitectura moderna de España de 2012 y esto pues desde el punto de vista de investigador ha sido precioso ha sido precioso porque con Lucía que está por aquí con otros compañeros de aquí de la escuela pero también hasta con un total de 19 investigadores de toda España de distintas universidades pues hemos realizado durante estos cuatro años tres más uno un trabajo de investigación brutal 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 por los frutos de esa investigación y por la ambición con la que se ha hecho y por la profesionalidad con la que todos hemos trabajado pongo este pantallazo que son los sellos de los fotógrafos es decir la fotografía de arquitectura española lo mismo que decía antes Ed Rastoller en el caso de español se ha hecho con fotógrafos y con fotografías de fotógrafos salvo los conocidos Catalá Roca o Kindle Alcántes me refería o Paco Gómez porque era miembro de la palangana del resto nadie jamás sabía quiénes eran y por lo tanto hemos puesto sobre la mesa hemos nunca mejor dicho dado la vuelta a esas fotografías hemos ido a archivos de fotografías hemos hecho una labor de investigación y documentación brutal como veis aquí yendo a los archivos y dando la vuelta a las fotografías descubriendo quiénes son los autores de estas fotografías y empezando como a poner en el mapa a estos personajes a que detrás de estas fotografías está este personaje Catalá Roca o detrás de esta fotografía preciosa de Torres Blancas de Oiza está Paco Gómez o Pándono en el caso de la última de las fotografías y tantos otros más fruto de esta investigación pues hicimos una exposición en el Museo Icon Madrid en el 2014 con un catálogo editado por la fábrica precioso la Fundación Caja de Arquitectos nos editó una monografía con textos de los miembros del equipo de investigación sobre fotografía y arquitectura española bueno luego posteriormente hicimos una exposición de fotografías de maquetas también en el Museo Ico en fin ha sido un proyecto de investigación hemos editado como antes decía lo ha editado la editorial Avada un libro de antología de textos de fotografía y arquitectura española bueno pues esta ha sido la labor de investigación pero yo paralelamente a todo esto como os decía antes pues he seguido haciendo fotografías y seguí haciendo fotografías en primer lugar por ejemplo de nuestras propias obras esta es una escuela infantil que hicimos en Berrizar al lado de Pamplona y estos y también a partir de justamente yo tener ya mi propio vamos a decir actividad como fotógrafo de arquitectura colegas míos arquitectos me empezaban a encargar reportajes de arquitectura entonces pues empecé también a trabajar para otros colegas también aquí en Zaragoza y este por cierto es uno de los últimos reportajes que hice justo bueno uno de los últimos que he hecho más después pero este es el edificio de alumnos de nuestros compañeros de la USJ que ayer no sé si lo habéis sabido o lo habéis escuchado que se le han concedido a este edificio el premio de la ciencia mercadal de arquitectura de este perdón Ricardo Magdalena de este año bueno pues como os digo yo vengo obviamente como no me dedico a ello ni yo mismo lo mismo me publicito como fotógrafo de arquitectura profesional pero colegas amigos que saben que yo hago este tipo de trabajo pues de vez en cuando me lo solicitan y yo lo hago gustosísimamente lo hago gustosamente porque justamente como no vivo de ello es lo mejor yo a los alumnos siempre les digo o sea vosotros tenéis que ser arquitectos en la medida en que la arquitectura es vuestro hobby cuando pase a ser vuestra profesión dejaréis de ser arquitectos hay que ser arquitectos y hay que ser fotógrafo porque la fotografía es mi hobby en el momento en que uno se toma cualquier actividad como una obligación profesional deja de hacerla bien desde mi humilde punto de vista por lo tanto esta condición de hacer las cosas porque uno realmente quiere porque es su pasión y es su hobby es lo que hace que uno haga bien o procura hacer bien todo aquello que haga cuando uno hace las cosas por obligación pues de repente aquello se acartona bueno pues como decía aparece esta dimensión de mi ser fotógrafo de arquitectura también en los viajes y empiezo como viajo pues empiezo a fotografiar edificios de arquitectura moderna clásica en Finlandia de Álvaro Alto en fin el viaje a la Ville Savoie de Le Corbusier con estas fotografías que como veis evidentemente no son fotografías que tienen que ver con esta idea de la postal no hay cosa peor que ir a un edificio y hacer la foto y es más ya lo que ya es el colmo del horror es hacerse el selfie ¿vale? Ville Savoie entonces eso ¡ah! horror jamás es decir no hace falta decir a nadie que tú has estado allí quédatelo para ti mismo ¿no? he estado allí a Ville Savoie pero no lo digas a nadie no sé cómo decirlo entonces y menos aún hagas la foto de la Ville Savoie que tú pones en Google Ville Savoie de Le Corbusier y salen en 0,0005 segundos 200 millones de fotografías si vas a la Ville Savoie trata de hacer una fotografía que te diga algo ¿no? y hablando digamos para para el gran público si vas a a Machu Picchu no hagas una foto como las 200 millones de fotos de Machu Picchu haz una foto de una piedrita de Machu Picchu que para ti signifique la esencia de Machu Picchu bueno pues fotografía fotografía de como digo de estos Richard Noitra en Los Ángeles esto también es Finlandia MIT otro proyecto precioso de la capilla del MIT Sarinen la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright bueno Cougar de Nueva York viajar viajar y hacer arquitectura y hacer fotografía de arquitectura el Salk Institute de Cannes en California pues una de las grandes obras maestras de la arquitectura que para mí la visita a este edificio también es fascinante pues también hice un reportaje de arquitectura el Seagram pues el Seagram de Nueva York de Mies el Partenón de los rascacielos modernos pues a mí me gusta esta fotografía ¿no? porque es el Seagram pero tiene está el Seagram sin estar entero pero está el Seagram porque ves este mármol del primer término y ves además el contexto urbano de Manhattan no sé yo creo que la fotografía de arquitectura tiene que contar el todo por la parte ¿no? el fragmento lo decía Susan Sontag una de las grandes críticas teóricas de la fotografía contemporánea el fragmento en la fotografía lo cuenta todo bueno también en medio de esta trayectoria personal empiezo a hacer exposiciones de fotografía y este es un folletito muy sencillito de una primera exposición que hice no sé si fue en el año 2003 o 2004 esta ya es la primera exposición que hice en Pamplona en la sala de armas una exposición del ayuntamiento de Pamplona con bueno como veis una sala grande con todo lo que yo había hecho de fotografía durante mi estancia en la Universidad de Harvard cuando estuve allí en el curso 2001-2002 que hice un curso ahí sí de fotografía en el Carpenter Center en el Corbusier en la School of Visual Arts que esa es la única formación explícita fotográfica a la que he tenido a lo largo de mi carrera y además fue muy bonito porque en esos años que ya estaban rompiendo la fotografía digital yo empecé a hacer fotografía analógica es decir revelaba yo mis propios carretes si lo habéis hecho alguna vez esta cosa de los químicos del revelado de los negativos del positivado de todo las copias etcétera y esta exposición muestra justamente toda esa fotografía que hice durante aquella estancia de un año en Estados Unidos haciendo fotografía en blanco y negro carretes analógicos y revelado además analógico químico etcétera y este es un poco el tipo de imágenes que había allí evidentemente me interesaba muchísimo el paisaje urbano la composición el formalismo las líneas los trazos y son cosas que luego cuando ya de alguna manera mi trayectoria personal artística se ha fortalecido se ha hecho más coherente de alguna manera me he descubierto con el tiempo que todos esos intereses que ahora son los que realmente me interesan ya estaban de alguna manera presentes allí en fin estas son imágenes de aquella exposición luego vino otra exposición en la Fundación Metrópoli en Madrid que se titulaba así como veis Historia de dos ciudades y que lo que hacía era comparar creo que lo ha hecho referencia antes también Coldo la ciudad de Estambul con la ciudad de Nueva York como dos grandes paradigmas de metrópolis urbanas cosmopolitas y en un caso eran fotografías en blanco y negro y en otro caso fotografías digitales y haciendo este juego dialéctico de los personajes y el contexto siempre me gusta mucho hablando de temas religiosos los judíos era un poco poner en relación dialécticamente las escenografías urbanas al tiempo que las teatralidades de los personajes que habitan esa escenografía urbana empezando a hablar de temas porque yo creo que todo fotógrafo cuando tú haces fotografía la manera de empezar a decir algo en fotografía para ti mismo pero sobre todo para los demás en la medida en que empiezas a exponer o empiezas a trabajar con una cierta coherencia es justamente esto definir qué es lo que te interesa no hay nada peor y yo siempre que alguien me ah pues me gusta la fotografía bueno pues si tú quieres hacer alguna fotografía primero di elige selecciona de marca qué te interesa porque no te puede interesar todo tú tienes que circunvivir tu discurso y decir pues a mí me interesa esto y esto es lo que quiero contar y de una manera insistente un fotógrafo que fotografía de todo no fotografía nada en mi caso obviamente todo pivotaba en torno a la arquitectura al paisaje urbano y también por mi por mi trayectoria en la naturaleza en la hibridación entre la arquitectura entre lo construido entre lo urbano y lo natural las contradicciones de esa mezcla de ese choque entre esos discursos entonces bueno pues aparece el tema del paisaje urbano ciudades variopintas un paisaje urbano como os digo más o menos tradicional la fotografía urbana fotográficamente es un temazo y hay personajes Gabriele Basílico por ejemplo un arquitecto fotógrafo italiano que murió hace poquito y que el ICO le dedicó la exposición de Foto España del junio del año pasado pues es uno de los mejores exponentes y en el caso español Manolo Laguillo sería uno de los grandes fotógrafos urbanos de los años 80 90 de final del siglo XX entonces es un tema fascinante y en esto pues yo también he procurado trabajar pero me interesa también el paisaje natural otro es decir ya no me interesa la montaña esa montaña idílica romántica impoluta sino que me interesa también de repente la hibridación y la erupción en esa naturaleza salvaje del artificio y aparece pues bueno empiezo también a fotografiar cosas que tienen que ver con esta aparición de lo inesperado en el ámbito natural empiezan a aparecer también cosas que tienen que ver con el abandono bueno en fin creo que es como claro este tema también como mezcla de esas dos realidades esta fotografía pues me acuerdo que el año 2009 esto que veis aquí ahora mismo está construido porque esto es Puerto Venecia cuando empezaron a construir las viviendas de Puerto Venecia pues un día pasé por allí y me encantó este allanamiento del terreno para la construcción de las viviendas y estas postres eléctricas que todavía se resistían hacia los arribados aparecen unas nuevas exposiciones estas de Navarra también pero hubo otra auditoria sobre naturaleza y artificio sobre todos estos temas que os estoy contando aquí esta se titulaba objetos en el paisaje y bueno pues luego también la naturaleza seguía asistiendo pero por ejemplo hice una serie muy bonita que era comparar estos glaciares alpinos con esta abstracción que parecen casi pinturas impresionistas con de repente la abstracción la línea y unos personajes que deambulan en medio de esos glaciares estas series son unas copias grandes de metro y medio y realmente es fascinante me las han pedido y es precioso la escala la abstracción de este tipo aparece el paisaje urbano otro ya si vamos a la ciudad decimos bueno pero no del todo la ciudad y empezamos a ver otro tipo de cosas que ocurren en la ciudad complejidades contradicciones los vacíos urbanos los no lugares algo que desde el punto de vista de la investigación de la ciudad también es un tema fascinante esto es Berlín una ciudad paradigmática si uno lo que quiere hacer es investigar en los no lugares o por ejemplo me acuerdo cuando hicimos también aquí un trabajo una exposición que hubo en el Paranifo de la Gran Vía de Zaragoza pues también yo hice un trabajo fotográfico sobre la Gran Vía que entonces como veis aquí estaba en plenas obras de la construcción del Gran Vía bien pues este sería digamos otro tema de interés que he trabajado mucho el paisaje urbano aparece también otro tema precioso que es esta esta idea de lo inacabado la crisis de repente la crisis genera estos esqueletos de hormigón y en algunos casos como este ejemplo de la muela bien conocido y bien cercano entonces pues también también hice pues algunos reportajes de algunas series de estos de estos esqueletos de hormigón que la crisis del ladrillo pues ha generado en nuestro hotel territorio y también me interesa mucho por ejemplo esto es una harinera que había en Huesca que la tiraron entonces me enteré y fui allí pues cuando todavía la estaban tirando me parece precioso en el fondo esto es curioso porque toda la gente cualquiera dice oye no he estado haciendo fotos de un edificio que lo están destruyendo es como cuando cuando el atentado del 11 de septiembre las fotografías de las torres gemelas aquella destrucción es la obra de arte total la obra de arte total es decir fotografiar una ruina en destrucción es como el final de un proceso creativo y por lo tanto es algo excelso hay una belleza en esto que a mí me parece sublime es brutal por la escala que tiene esto es maravilloso es otro de los temas que me apasiona y que esto creo que es oporto no estoy seguro es esto de estas cosas entonces de hecho una de las series en las que he trabajado estos años y que de hecho formó parte de la exposición de fotografía colectiva que estuvo en el pabellón de España de la Bienal de Venecia de arquitectura del año 2016 y que además recibió el león de oro el premio de la Bienal fue esta serie que se titula Estadistil Architecture que es Baleario Panticosa veladamente he dicho para intentarnos Baleario Panticosa que como seis también fue objeto de este abandono por la crisis económica y entonces hay unas piezas arquitectónicas como esta imagen que veis aquí del parking inicial a la boca de la moteladora del Baleario que no se terminó y se dejó a su suerte o por ejemplo el centro de alto rendimiento del Barosiza que también está allí en el barrio que a un mes de entrega de la obra se cerró se fueron los obreros se fue todo y ya está y se abandonó con lo cual ver un edificio yo pedí permiso obviamente para entrar y ver un edificio como este de Álvaro Siza como sabéis Álvaro Siza es el Moneo portugués un edificio de Álvaro Siza en ruinas abandonado carcomido podrido pues esto vuelve a ser lo mismo vuelve a ser la relación entre la belleza del espacio arquitectónico y las huellas del tiempo y del abandono para mí es fascinante estas otras imágenes que veis aquí que es el casino de Moneo que se abrió y se cerró por la crisis y entonces de repente lo cubrieron todo con sábanas como espectros como fantasmas y además muchas de las piezas de la tarima del suelo por el frío del invierno se empezaron a bombar entonces era como fotografiar un espacio fantasmagórico este es el centro de alto de Moneo de Siza con los planos de la obra todavía abandonados allí como veis aquí un lucernario podrido por las goteras la pintura levantada y al mismo tiempo fijaros que yo la fotografío con un enorme virtuosismo compositivo es decir trato de fotografiar con una enorme precisión técnica una cosa decadente y esto para mí es genial foto más chula esta de las bodas que se elaboran ahí y ver el alfé para la ventana lleno de moscas muertas y al mismo tiempo la belleza del paisaje de la montaña esto es como bueno esto de repente esto habría que ponerle sonido y empezar a oír las copas de champán como las que tenemos fuera en la algarabía o en la jueraga jugando al billar allí y de repente todo eso desaparece se cierra se queda helado frío cristalizado en el tiempo el parking comido por la humedad por las goteras bueno es fascinante diréis este está loco bueno me gusta también ir a ver la ciudad y por ejemplo esto es Helsinki y empecé a hacer una serie que se titulaba así City Patterns que era siempre cuando vas a la ciudad miras así y miras para arriba y dije bueno voy a mirar así pero voy a mirar para abajo y además utilizando el objetivo de colección de paralelas pues lo que hacía era fotografiar digamos de la base del edificio hacia abajo y empezar a entender que la calle también tiene un tapiz caligráfico que es fascinante las huellas del tranvía los pasos de cierra bueno y luego en Estados Unidos se hizo otra serie que se titulaba Parking Lodge que era esto coger como sabéis obviamente en la cultura del automóvil en Estados Unidos entonces empezar a fotografiar fachadas de parkings con las líneas de parkings y entonces empezar a jugar simplemente a eso a la textura del ladillo pintado a las líneas del suelo a los colores en fin entonces esto es una serie también que puesta toda en su conjunto pues me parece preciosa porque en el fondo esto es una también define un plano fijaros que la composición en todas las fotos están hechas a un tercio o dos tercios de manera que hay un juego en el fondo siendo una composición plana está el espacio porque tienes un plano fijo y el plano del suelo pues esto en el fondo lo pongo aquí ni el contexto antes hemos hablado de fotografía y arquitectura el contexto conceptual de todo este interés fotográfico tiene que ver con los nitopografías una corriente bueno en el fondo fue una exposición pero hay un conjunto de fotógrafos americanos que en los años 70 60-70 empiezan a trabajar sobre esta nueva topografía que en Estados Unidos evidentemente es algo especial y entonces bueno además aprovechando un largo verano en Estados Unidos con una estancia de investigación de gobierno de Aragón pues estuve en Los Ángeles estuve en Tucson, Arizona bueno hice el viaje aquel del road movie por el Far West fue una experiencia preciosa viajar, viajar, viajar viajar, viajar por Estados Unidos y por supuesto no viajar por las autopistas sino viajar por las carreteras cochambrosas y empezar a descubrir todos estos lugares preciosos abandonados estos lugares llenos de misterio fijaros que además que yo no utilizo el Photoshop yo no es que quita no quito a las personas simplemente no había personas entonces bueno este libro por cierto esto es una primicia para los asistentes ahora mismo esto es un pantallazo del estado en el que está la publicación de esta serie de New American Topographics a cargo de la fábrica que es la editorial más importante de fotografía de España que en principio pues para en febrero esperemos que esté publicado este trabajo bueno pues este es un universo que como digo en aquel viaje a Estados Unidos para mí me pareció genial me pareció fascinante viajar por esos lugares sin vida sin historia sin referencias vacíos complejos una teatralidad compuesta a base de objetos incoherentes a veces entre sí entonces bueno un conjunto de mailbox en medio de la nada en fin otra serie tiene que ver con justamente la idea de la tipología urbana y empezar a coleccionar como el niño que colecciona sellos pues casas casas y empezar a entender que en el fondo a partir de lo tipológico la conjunción de todas ellas generan también un discurso coherente o como si fuera un niño pequeño pues también me dedico a coleccionar coches y entonces pues me dedico a coleccionar coches y tengo una colección de una serie de coches de estas preciosas que también pues algún día me encantaría publicar o exponer porque es muy chulo sobre todo tampoco es que me gusten especialmente los coches pero es bonito pero también me interesaba coleccionar como no estos coches es basura Estados Unidos es un basureo sobre todo la zona del oeste americano entonces vas por donde vayas encuentras basura porque como en el fondo el espacio sobra hay espacio para todo pues una vez que un coche se rompe se deja ahí se amontonan en cementerios de coches y la gente no se queman porque no hace falta o no se llevan a la chatarrería porque como no hace falta el espacio como no hace falta el lugar porque el lugar en naturaleza vamos a decirlo así la topografía sobra porque aquello es un enorme lugar es un desierto y aquello se acumula y entonces pues es fantástico empezar a coleccionar también estos cementerios de coches y quizá una de las series que más he dado a conocer a través de varias exposiciones en Vitoria en Tarragona en Zaragoza con ocasión de Fotospaña del 2014 es esta serie de las asolinerías abandonadas que como veis pues también es un tema muy bonito empecé casi intuitivamente a hacer fotografías a las asolinerías abandonadas que me iba encontrando y entonces pues ya se volvió una obsesión y entonces empecé a hacer fotos de las asolinerías abandonadas y me acordé de una obra muy conocida de un artista californiano que se llama Ed Ruscha que en el año 64 editó un libro que se titulaba 26 Gasoline Stations que entonces lo que este artista lo que como otros lo que hacían era poner en valor los iconos pop de la cultura del automóvil americano y entonces bueno pues yo hice una especie de homenaje a aquel libro de Ed Ruscha pero en este caso fotografiando gasolinerías abandonadas estas copias pues están hechas en un formato de dos metros pues son realmente preciosas esta es la exposición de Vitoria la de esto es una feria de arte en Santander alguna de estas fotografías las ha comprado la colección de arte del Ayuntamiento de Arco Vendas que también ha detenerado bueno incluso pues ya digo que en medio de toda esta producción pues Fairo se puso también en contacto conmigo él me hizo una entrevista para poner en valor esta idea del arquitecto que hace fotografía y el interés explícito por toda esta cosa de los paisajes abandonados bueno pues yo he seguido haciendo fotografía en mis viajes y ya veis pues me lo paso pipa y ya está y esto es lo que siempre que puedo pues procuro hacer pero procuro hacer pero no creéis que me paso el día haciendo fotografía y pongo este pantallazo de Instagram porque porque en el fondo con el móvil ahora hago más fotografías con el móvil que con la cámara es una bonita manera de cuando uno va por sitios y en ese sentido en Zaragoza Aragón pues cuando uno viaja con la camilla pues realmente bueno incluso cuando caminas por Zaragoza o haces viajes me parece que si tenéis ocasión visitar la cuenta de Instagram para ver un poco la coherencia también de todo este tipo de fotografías que me interesan que de alguna manera se ven aquí esto no son fotografías hechas con la cámara buena son todo fotografías todo lo que tengo en Instagram son fotografías hechas con el móvil porque como digo pues es divertido y me lo paso bien bueno termino ya no os preocupéis y ya termino y termino un poco volviendo a lo que decía al principio y paradójicamente lo que os quiero decir ahora justamente siendo coherente con esta cosa que os digo de no hacer fotografía y hacerlas casi por el móvil etcétera y jugando con esta fotografía que veis aquí de Kodak de Picture Spot haz fotos pues yo os diría que paradójicamente lo que os voy a decir es que no hagáis fotos ¿vale? si es que esta presentación de esta tarde os ha servido para algo no hagáis fotos no hagáis fotos en el sentido de que imaginaros si uno se pudiera contabilizar y de esto nuestros colegas ingenieros serían una bonita tarea sería posible calcular el número de megas gigas gigabytes terabytes de JPGs que hay en el mundo ¿no? sería un tema interesante ¿no? es decir Instagram Flickr tal o sea estamos destruyendo el planeta el cambio climático es un cambio es un drama por la destrucción de las imágenes o sea la fotografía ya no sirve para nada porque hacemos tantas fotografías que estamos por eso estamos en la era posfotográfica porque una fotografía ya no es nada ¿no? entonces por eso yo creo que lo que hay que hacer es practicar una especie de abstención fotográfica o sea solo fotografía cuando realmente aquello es un acto consciente cuando realmente esa fotografía significa algo para ti cuando realmente esa fotografía transmite algo condensa algo deberíamos salvaguardar al planeta de imágenes basura y no o sea estas imágenes que fijaros que esto no es nuevo esta fotografía de una rueda de prensa de Hillary Clinton durante la última campaña y todas esas adolescentes haciéndose un selfie ¿no? delante de Hillary Clinton ¿sabes? no es que a mí Hillary Clinton me parece aún pero no es decir qué obsesión ¿no? qué obsesión por fotografiarlo todo y por fotografiarnos delante de algo qué obsesión no hay que fotografiar ¿no? fijaros ¿no? qué bonito qué bonito está esta señora ¿no? en una de estos fotocalls de algún de algún una presentación de una película no todo el mundo ahí con sus cámaras ¿no? esta cosa como de los japoneses ¿no? de llegar a un sitio bajarse al autobús y hacer fotos sin mirar ¿no? y de repente descubre esta señora ¿no? ahí curucadica mirando disfrutando de la mirada mientras todos miran este ahí y espero a ver cómo me ha servido la foto todos agobiados ¿sabes? de aquella y esta señora feliz ¿no? yo me gustaría ser como esa señora y aquí pues vuelvo ¿no? vuelvo a aquella imagen y sigo de alguna manera jugando en mi casa con mis hijos a fotografiar ¿no? y a hacer estos juegos que tienen que ver con con captar lo sencillo del día a día de ¿no? no sé es es tengo los hijos pequeños ¿no? de dos y cuatro años y ahora lo que más me gusta es fotografiarnos fotografiarles pero pero ya digo ¿no? tratando de de ¿no? justamente como dice esta cita ¿no? saber observar como extraños nos ayuda a ver como artistas lo que nos enajena nos inspira pues distancia 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 sobre lo que nos rodea ¿no? contención en la mirada ¿no? búsqueda de lo profundo búsqueda de lo esencial la mirada decantada ¿no? la mirada limpia ¿no? la mirada que que trata de de buscar y de contar cosas ¿no? pues esto es un poco lo que os quería contar ¿eh? ya habéis visto que me he desnudado aquí vamos pero en fin yo creo que 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 espero que se haya un poco entendido ¿no? lo que lo que ha sido bueno lo que ha sido no lo que es lo que seguirá siendo esperemos mi mi vida en torno a lo construido ¿no? así que pues muchas gracias bueno pues ¿no? 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 ¿qué fue yo? ¿o alguien? ¿alguien? ¿preguntar algo? ¿no? ¿está comunicando? hombre yo lo que o sea una cosa que sí que sí que me interesa es lo que lo que me parece interesante de todo esto es el hecho de que de que toda esta toda esta obra que vas mostrando y que parece que que tiene un apriorismo a la hora de a la hora de organizar las series por ejemplo en realidad es algo que aparece de una manera muy orgánica es decir todas estas series en muchos casos aparecen a posteriori o aparecen a medida en la ocasión de la serie por ejemplo siempre lo que me llama la atención es o lo que me planteo es cuando vemos estas fotos por ejemplo las de las olinas ¿qué otras fotos no están en esa serie? ¿qué otras fotos aparecieron en esa época? fíjate que para eso no soy nada riguroso es decir evidentemente como por ejemplo cuando lo que la pregunta si me permites la voy a derivar hacia por ejemplo a lo que es un reportaje de fotografía de arquitectura ¿no? cuando tú vas a hacer una foto un reportaje de un edificio obviamente como bien sabéis al final un arquitecto te pide de un edificio pues 15 o 20 fotos ¿no? y para hacer 20 fotos yo generalmente como regla general a lo mejor yo voy a hacer 200 ¿no? ¿por qué? pues porque efectivamente para decantar cuáles son las 10 imágenes que define un edificio pues hay que hacer esta cosa tan bonita de en el fondo la fotografía de arquitectura es un baile ¿no? con la cámara en torno al edificio entonces por supuesto hay que mirar y hay que mirar y hay que a lo mejor hacer fotografías de una manera más intuitiva y luego con todo ese material hacer una selección y empezar a decir esta no esta no a comparar esta no hasta que te quedas con eso entonces en este caso concreto la fotografía de arquitectura sí que es verdad que yo trabajo prefiero trabajar de una manera más intuitiva y hacer luego una labor de selección mientras que por ejemplo en el caso de las gasolineras pues efectivamente como tenían que ser 26 yo creo que tenía como mucho 30 pero no más sí que es verdad que las fotografías cada vez que llegaban a gasolinera pues no sé hacía 3 o 4 fotografías de cada gasolinera no más porque yo ya desde el principio así como muchas veces de un reportaje de fotografía de arquitectura interesa como antes decía la idea del fragmento y de contar el todo a través de la parte en el caso de las de las tipologías ahí sí que un poco jugando con estos fotógrafos que tú conoces bien los genosbequias de la escuela de Yusseldorf interesa más la idea del tipo y por lo tanto en el caso de las gasolineras siempre eran fotografías en escorzo a 45 grados además con gran angular lo que te interesaba también captar el paisaje y el contexto y ya está y ahí no había tampoco mucha labor de postproducción en este caso sí que había una idea previa sí pero yo no digo a lo mejor otras personas otras fotógrafas otras artistas no sé son más intelectualizan más los procesos creativos en mi caso yo soy súper intuitivo o sea no 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 soy nada riguroso porque porque confío en en la intuición si quisiera ser riguroso seguro que lo haría en mi opinión peor ¿no? ¿sabes? porque entonces estaría como como forzando las cosas y me parece que es más bonito en mi opinión más fresco el arte de la intuición y ya está no no ¿y lo serías para entre sus cuatro cinco metidas a cada una? sí sí hombre fue iba y aquel viaje lo hice lo hice con con mujer y y y al final vamos seguimos juntos y los queremos mucho pero pero realmente me odiaba cada vez que que quería parar a hacer una nueva foto de una gasolinera me acabo odiando el otro cuatro era ya el máximo para continuar con la relación sí sí exacto llegamos a ese bueno y aún con todo yo me acuerdo y esto es muy bonito porque hablando de fotografía os aseguro que las mejores fotografías son aquellas que no has hecho ¿cuántas veces? ahora no con lo digital pero cuando trabajaba en Analogic ¿cuántas veces se me acababa el carrete? y entonces era cuando estando en la montaña de repente llegaba la nube perfecta el sol perfecto o llegaba y había un montañero andando por una arista se me ha acabado el carrete ¿no? entonces esa fotografía la tienes aquí pero no la has hecho y esa es seguramente la mejor fotografía y en concreto con el tema de las gasolineras recuerdo perfectamente de decir mira, mira, mira no pares entonces va a decir pero si la cojones era preciosa compradora bueno seguramente me quedaron me quedaron muchas gasolineras en el tintero pero bueno creo que es suficiente ¿no? y eso que no hice por ejemplo o sea el viaje más o menos que hice fue Tucson Nuevo México la zona esta de Taos zona de Denver Colorado acabando en el Gran Cañón y vuelta bueno es decir que en definitiva lo que quiero decir es que no hice la famosa Route 66 ¿no? que es donde un poco pero pero vamos no 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 yo creo que es suficiente vamos no 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 es decir si fuera riguroso que y he hecho muchos fotógrafos lo hacen ¿vale? yo lo que hubiera hecho es decir a ver ¿no? o sea casi antes de viajar aquí decir a ver venga las soluciones abandonadas y entonces con Google empezar a ver las rutas paralelas empezar a casi ¿no? como a seleccionar y a estudiar una ruta perfecta de cantar lo mejor es viajar 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 y conocer y que aparezcan ¿sabes? yo creo que es que es vuelvo a insistir en la edición como herramienta de frescura ¿no? y no no se te produce en algún momento esta ansiedad de tener un modelo con infinitas vistas posibles que muchas veces seductoras y no no poder parar ¿no? sí no ya digo que que si en este caso es una cuestión sentimental y también de equilibrio en la pareja pero en otros casos en este pareja tú no tengas este límite no no de verdad que no no iba a decir no soy obsesivo a lo mejor hay alguien desde fuera que me dice si eres súper obsesivo pero de verdad que creo que no lo soy ¿vale? aunque no lo soy bueno primero que yo soy fotólogo de paisaje sobre todo aficionado y sí que tenemos muchos elementos en común ¿no? empezando por el libro de Galen Rowell que lo tengo en la biblioteca en casa el tema pues bueno has nombrado lo sublime la extracción el tema del viaje y todo esto creo que tienes o sea que eres muy fotógrafo no sé si más que arquitecto o casi igual o muy parecido ¿no? y luego me ha llamado la atención pues bueno lo que has comentado de la dicotomía entre el arquitecto y el fotógrafo entonces tú tienes ambas cosas entonces de a la hora de hacer la fotografía ¿quién puede más? porque por una parte está el que hace el que hace la fotografía que en este caso además es arquitecto y además estás educado pues en tus inicios en el paisaje en la composición etcétera y luego por otro lado en el tema técnico ¿no? y luego además está el espectador no es lo mismo que observa la fotografía un arquitecto que una persona de la calle entonces cuando te enfrentas a lo que estás fotografiando pues no sé por dónde va tu cabeza que veas de más ya pues yo creo que por responderte te diría un poco lo que decía al principio de la presentación o sea que en el fondo decías tú eres arquitecto que fotógrafo ¿no? realmente yo creo que lo más bonito y así lo veo yo ¿no? me considero un afortunado porque realmente soy arquitecto soy fotógrafo soy profesor soy investigador soy muchas cosas y al mismo tiempo voy a decir que no soy ninguna de ellas hombre creo que profesor sí que lo soy pero me refiero pero me refiero a que a que si lo hablamos por ejemplo desde su punto de vista fotográfico no soy un fotógrafo de arquitectura porque no me dedico a ello ni hago publicidad de ello ni la dimensión artística evidentemente tampoco la cultivo 24 horas al día cuando hay muchos colegas que se dedican exclusivamente a esto y tengo compañeros que trabajan en cosas similares que se dedican prácticamente solo a esto yo colaboro con la galería Calorina Rojo perdón antes era Calorina Rojo ahora es la Casa Amarilla de Zaragoza y donde todas estas obras si ahora que llega Navidad alguien quiere hacer un buen regalo pues muchas de estas obras están ahí a la venta así que en fin os animo además a que la visitéis no sé si sabéis dónde está la Casa Amarilla que está en el final del ¿cómo se llama? Paseo Sagasta pues en fin y en ese sentido pues como digo no me dedico ni a buscar nuevas exposiciones aunque las voy a tener por ejemplo una próximamente o a esto que os decía del libro pero tampoco me dedico a esto intensamente y por lo tanto esto me da libertad que es lo que antes os decía hablando del tema de la condición como del hobby con el que hago las cosas me gusta no hacer nada de manera que tenga que tener tensión para hacerlo y entonces pues hago fotografía de arquitectura cuando lo hago para otros colegas pues desde mi posición de arquitecto y que por lo tanto a mí no me viene el arquitecto pues si me cuenta pues aquí lo que quería hacer que no hace falta que me lo cuentes que soy arquitecto o sea que sé perfectamente de qué va este proyecto sin que me lo cuentes y por lo tanto yo sé y entiendo cómo mirar la arquitectura eso es un valor añadido y al mismo tiempo pues que no que no que como digo no soy capaz de cuando hablo con un fotógrafo cuando soy fotógrafo de arquitectura considerarme considerarme a mí mismo más arquitecto que hace fotógrafo de arquitectura cuando soy artista pues lo mismo no no considerarme un artista porque no me gusta considerarme artista y por lo tanto esa distancia con las facetas de mi actividad evidentemente donde sí que soy plenamente consciente de mi actividad es cuando soy investigador y ahí pues soy investigador y cuando soy clase y cuando doy clase también pero por ejemplo el hecho de haber sido profesor de proyectos en los cursos bajos también me gusta mucho porque hablamos más de lo profundo me interesa más no tanto la especificidad de los oficios sino el valor pedagógico profundo emocionante evocador de todo aquello que tú haces y en mi caso como por fortuna puedo coser todo ello a través de la mirada pues me parece genial porque lo hago todo con una enorme pasión pues la clase arquitecto y ahora no de una manera explícita pero por supuesto y no me he cortado la coleta o sea si pasa mañana cualquiera de los presentes quiere un solar por ahí quiere hacerse una casita con muchísimo gusto que la venga por lo tanto pues en fin y todo eso me da libertad libertad pasión ganas cierto cansancio también o sea claro tratar de llegar a todo esto pues hace que en fin y encima que en casa con los niños en fin la vida es intensa la vida es intensa pero como digo me considero un afortunado y no lo cambiaría por nada no lo cambiaría por nada así que y ya está vamos esa es la no sé si respondo a tu pregunta pero bueno simplemente cuando haces la fotografía para ti si puede más el montañero o puede más el arquitecto ya mira de verdad los ojos son los mismos para todo los ojos son los mismos para todo no hay filtros yo no pongo filtros yo no cojo y digo filtro ahora soy arquitecto ahora soy montañero paisaje ahora estoy fotografiando a mi hijo foto familiar no pongo filtros no pongo filtros o sea mi mirada es exactamente la misma e intuitivamente porque yo creo que esto es importante no hay estilos ni géneros hay mirada y la mirada es única lo que varía o mejor dicho justamente lo que varía es quien mira y por eso mientras tú tengas tu propio discurso y mientras seas fiel a ti mismo pues todo lo que hagas aunque estés haciendo fotografía de un paisaje en los Alpes o un edificio de arquitectura profesional o una fotografía de paisaje urbano o una gasolina de la cocha ambrosa todo eso está como subjetivamente bañado por la misma pátina de quien mira siempre y cuando lo pides con una y yo he de reconocer que mi mirada es coherente es decir yo me visto críticos que han escrito sobre mi obra me lo han dicho o sea no me puedo sustraer y ahí sí que te doy la razón a mi condición de arquitecto soy formalista soy formalista efectivamente soy formalista o sea no hago fotografías ¡plah! así como salgan no necesito por eso el trípode es tan bueno necesito encuadrar enmarcar obviamente cuando hago una foto a mi hijo no le digo espera ponte un poco por ahí ponte un poco por ahí no a mi hijo hago las fotos como puedo y eso es lo bonito pero subjetivamente uno también encuadra uno también trata de componer sin que la composición y lo formal devenga en lo unitario del lenguaje es decir la coherencia técnica y compositiva tiene más que ver con la mirada personal y con una manera de entender las cosas con limpieza ¿vale? no 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 sé si ahí sí te doy la razón yo creo que sí que es verdad que no no soy para eso barroco ni es decir me gusta fotografiar loco chambroso con un enorme cariño y con un enorme virtuosismo y esa es seguramente la riqueza de esta paradoja pero bueno en primer lugar quería felicitarme por su trayectoria por la evolución de tu trayectoria porque bueno nos has puesto las fotografías magníficas desde cuando comenzaste montaña hasta este último periodo hay evidentemente una evolución dentro de un estilo personal y me parece una evolución magnífica y coherente ¿no? te quiero felicitarme una de las bueno esta última serie de fotografías de las orinieras no sé por qué me traía un poco a la mente a Finlandia también como has hablado de que la historia de la fotografía es importante la historia de la fotografía social y estoy bastante de acuerdo contigo y pensaba en este intento yo creo que frustrado pero te pido tu opinión ¿no? de Ferdinand es decir yo quiero reflejar el paisaje social o el paisaje urbano como es me pongo delante de una gasolinera y hay un hijo en un cierto estilo un angular un tal una de las compositivas yo quiero fotografiar lo que hay ahí para alejarnos del romanticismo de los pictorialistas de expresarme a través de la fotografía sin embargo bueno Ferdinand yo creo que se expresaba a través de tus fotografías solamente o siempre yo veo tus fotografías y creo que te expresas a través de tus fotografías ¿no? pero hacia dónde te sitúas más ¿no? hacia el punto de objetividad ¿no? quiero esto es un edificio en ruinas ¿no? esto es una gasolinera abandonada quiero poner de relieve el hecho en sí ¿no? dentro de unas líneas compositivas etcétera ¿o te pones más en el punto de decir quiero quiero expresar quiero fomentar una serie de sentimientos quiero guiar la mirada de quien mira ¿no? con mi composición quiero obligarle a que el ojo entre por aquí ¿a qué? ¿dónde te sitúas en esa ¿no? pues si fuéramos coherentes con la naturaleza artística de este trabajo te tendría que responder que me sitúo en el ámbito de la expresión ¿no? porque evidentemente y por eso entenderéis mejor lo que decía al principio de que soy pudoroso porque no hay nada peor para mí que decir o dar razón de lo que hago ¿no? no lo sé porque porque como tú bien has dicho para mí lo más importante es la lectura que tú acabas de hacer es decir si yo hago esto lo más bonito es que lo hago para expresarme y que por lo tanto es el observador en quien debe generar su propio discurso a través de mi trabajo ¿no? o a partir de mi trabajo mejor dicho por lo tanto no no evidentemente cuando yo hago todo este trabajo por eso digo que ahora voy a hacer este libro por la fábrica pero yo tengo muchísimo material que lo tengo en el disco duro de mi ordenador y que no lo he sacado ¿no? y me encantaría hacer una exposición me encantaría publicar libros me encantaría hacer cosas sacarlo a la luz porque creo que es un material bueno y porque me apetece enseñarlo pero pero en primer lugar evidentemente como digo no dedico mucha energía a ello y por otro lado también es verdad que si no soy capaz de enseñarlo no voy a deciros que cada ni mucho que cada día ni cada semana ni cada mes pero de vez en cuando como cuando buceo mi archivo pues eso también me me satisface ¿no? o sea en el fondo me gusta otra vez viajar a aquellos lugares ver aquellas imágenes incluso volver a hacer reselecciones de las imágenes ¿no? pero vamos insisto respondiendo quizá a tu pregunta con objetividad te diría que sí que me interesa expresarme expresarme como se expresa entiendo yo que cualquiera que tenga un mínimo de vocación artística ¿no? que es dar a conocer a los demás aquello que lo tiene dentro ¿no? y una segunda y última pregunta eh has hecho referencia a que bueno fotografías porque te gustan no quieres sentirte obligado ¿no? bueno el proceso creativo no te causa tensión yo soy fotógrafo profesional empiezo la fotografía a los 80 tuve una gran niña tuve la vida con tesis doctorales niños familia y eso y retomé la fotografía hace pocos años planteándome que no quería atacar a la humanidad con más imágenes ¿no? no quería volver de verdad no quería volver por ese motivo ¿no? pero bueno la furia de las imágenes ¿no? de John Funger pero bueno el cuento no me creo que no te cause tensión el proceso creativo el proceso creativo a mí me causa tensión enorme me pongo relajadamente a hacer las cosas pero no digo ya cuando tienes un compromiso un reportaje lo único que a veces es que sean compromisos algunos me ha salido también de cárcel profesional no sé cómo la hay descubrando como proyecto de investigación a través de la otra y que si un día montó no sé qué lo que hará el proceso creativo a mí me causa una tensión enorme ¿a quién vas a venir a hacer una foto de un edificio pum 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 o sea es genial o sea es brutal porque es decir y en el fondo es como lo más parecido como he tenido la suerte de construir todavía eso es mucho más sublime o sea ver un día que llega una retroexcavadora y empezar a quitar tierra y a construir una solera y a levantar unos pilares sobre algo que tú habías dibujado eso es brutal es una experiencia la construcción de un proyecto es una experiencia brutal pero la de un edificio de una experiencia tridimensional de un edificio construido darle a un arquitecto o a veces cuando lo hacemos para nosotros mismos toma diez fotos pum y esas fotos que ahora son que las ves todas es es entenderás que no me produce tensión sino me produce emoción excitación en el sentido de que es precioso y esa es la misma tensión y emoción que trato de transmitir a los alumnos es decir qué bonito es decir voy a hacer diez fotazas de este edificio es como cuando vas a proyectar yo no sé lo que voy a hacer pero voy a hacer un proyectazo es decir eso saber regodearte en la belleza de lo que haces para mí lejos de crearme tensión me crea emoción y ganas y pasión y obviamente esto podría parecer pretencioso porque casi doy a entender que todo lo que hago lo hago bien y no es verdad pero 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 lo que sí que puedo decir es que soy todo lo riguroso que puedo todo lo insistente que puedo todo lo virtuoso que puedo me gusta hacer las cosas bien y me gusta coger una fotografía y decir mira esta fotografía es preciosa perfecto o sea que es tonta y decir mira y esta en conjunción con estas cinco son fantásticas esta es la mejor foto del espacio interior para mí la fachada es esta foto entonces todo eso puesto en su final y ocurre un poco lo mismo con las series y con todo lo que haces pues oye mira yo qué sé hasta con un proyecto de investigación del ministerio a ver qué tengo que hacer pues esto y tratar de de poner entonces todo eso es tiene una sana angustia por interpretar tus palabras a mí me gusta trabajar con con intensidad con pasión con emoción pero con emoción sabiendo que que cuando pones esa intensidad en lo que haces necesariamente el trabajo bueno puede ser mejor o peor insisto pero y esto hay una palabra que es que es el rigor yo soy riguroso y ese rigor no me produce tensión necesito lo necesito para tener confianza en mí mismo no sé si lo explico yo hasta que sé hasta que no sé que esto que una foto está bien no tiro la toalla cuando hay que entregar las entregan y cuando hacíamos proyectos en el despacho ocurría lo mismo había que entregar los planos del concurso y muchas veces ya está ya está no vamos a mover esto un poco para allí no entonces bueno pues da igual pero siempre esa última vuelta de tuerca acababa por ser la que hacía que de algo bueno fuera excelente lo que había no posible si una observación aparte de felicitarse por el próximo libro creo que tus alumnos son muy afortunados por toda la pasión que desprendes o sea aquí nos has transmitido una pasión has mostrado tu trabajo abiertamente y creo que tienen mucha suerte de poder tenerte como profesor porque eso mismo que nos has transmitido a nosotros que ellos pues cada día tienes contagios con esa pasión yo creo que es la clave de éxito en la vida entonces una persona apasionada difícilmente muy mal tiene que hacer las cosas para no lograr ese éxito entonces esa pasión va a ser también necesitas afortunado que todo el trabajo fluya y también tu trabajo como investigador esa autoexigencia que tienes me imagino que ese rigor científico te habrá ayudado también en el proceso de fotografía decir bueno exploro doy este paso sigo investigando en este camino te he tenido que dar cosas también me imagino que interesantes y la pregunta que quería hacerte es ¿cómo aprendes a mirar cuando esa realidad la tienes bastante vista? cuando te enfrentas a decir bueno tengo que fotografiar esto lo he visto 80 veces y quiero dejarme seducir por esto pues bueno por lo primero que comentas te agradezco el comentario de verdad de corazón y bueno eso lo tendrían que decir los alumnos yo en fin para mí la impresión de los alumnos no viene dado por las encuestas docentes sino las encuestas docentes muchas veces si tú haces lo que dicen en las encuestas el primer día dirá lo que tienes que hacer el tercer día dirás avisarás con 15 días etc perfecto esto lo he hecho esto lo he hecho positiva destacada no los alumnos como digo ellos tendrán que opinar pero 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 desde luego es más consta por cosas que me han podido decir no los alumnos sino sobre todo esos alumnos que paradójicamente esa pasión a veces creo que existe pero también mi exigencia la transmito y en ese sentido que tengo la sensación de que para muchos alumnos a lo mejor esa exigencia mía no voy a decir yo que les dé miedo pero pero saben que 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 en fin que soy peleón y que hacer las cosas bien es pelea es sufrimiento pero es un sufrimiento fantástico es sano es sano eso es maravilloso pero es claro si a un alumno tienes ostras o sea uf 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 o sea le da miedo meterme en ese huracán porque es un huracán pasional emocionante que tiene unos si realmente te lo crees y juegas y te metes en ese juego es apasionante es te dejas la vida en ello como seguramente yo me la dejé cuando estaba en primero y segundo de carrera pero eso es fantástico entonces de cara a los alumnos yo trato de permitir esa pasión y luego con la absoluta libertad el que quiera sumarse a este discurso que se sume y tratar de ayudar a todos lo mejor que pueda pero creo que que desde luego tiene razón si comparto la opinión de que procuro y eso es lo que hace que uno se dedique a la docencia año tras año con la ilusión y a mi eso es lo que más me ilusiona en fin te decías ya enlazando con la segunda pregunta para mi aunque yo haya dado proyectos 1 y proyectos 2 y elementos de composición y proyectos 1 y análisis de formas en otras universidades es decir siempre cursos bajos de proyectos para mi cada septiembre es precioso porque ver caras nuevas es emocionante o sea y tratar de imaginarte lo que estas chicos y chicas tienen en su cabeza es emocionante y a mi eso me emociona me emociona por un momento ser capaz de ponerme en su cabeza y ver y ver las cosas desde su punto de vista y descubrir que están ante un abismo descomunal que no tienen ni idea de donde están eso es maravilloso entonces a mi me emociona y hace que de alguna manera no estoy impostando un papel sino que me lo creo trato de decirles chavales chicos y chicas wow wow poneros las pilas que esto es otra cosa entonces bueno jugamos jugamos a eso pero eso a mi me emociona y eso seguramente hace que ver con ojos nuevos lo cotidiano lo anodino seguramente para un profesor que está que cada día que llega a septiembre vuelva a sacar sus mismos apuntes o sus mismos powerpoints y vuelve a soltar para mi pues y algo parecido tiene que ver con la mirada de lo cotidiano pues los mismos sitios días distintos cuentan cosas distintas lo único que cambia es a veces lo que tu ves pero también cambias tu por lo tanto nada es igual y en ese sentido pues a pesar de que tu hayas vivido al Pirineo a los mismos sitios cada vez lo ves de manera diferente también es verdad que precisamente yo por eso hago más fotografía en plan artista en plan como más profesionalmente cuando viajo es decir cuando viajo me llevo mi cámara mi cámara profesional a la nota tal aquí rara vez me voy a ir a un sitio con el tripo de hacer fotos porque en el fondo en el fondo esta cita tiene que ver con esto la idea de bueno más bien la cita con la que arrancaba la charla es decir me siento aquí me siento demasiado contaminado en cambio cuando estoy en Estados Unidos o en Oporto o en Finlandia o viajando por algo en Estambul en Turquía donde hayas viajado y en donde espero y en donde sigo yo viajando no tienes prejuicios no tienes ninguna idea preconcebida por lo tanto actúas con esa libertad que yo busco y por lo tanto pues ya está disparas sin prejuicios y eso es genial mientras que que trabajaron en un entorno inmediato yo me siento incómodo ojo otros son otros fotógrafos hacen todo lo contrario que es justamente en lo inmediato es donde se sienten más seguros y para mí no para mí bueno evidentemente insisto me gusta hacer fotos con el iPhone para fotografiar cosas y procuro tener esa gimnasia porque si no fotografías en el tiempo de alguna manera uno también se acartona el ojo se acartona pero bueno entonces son paradojas y esas paradojas esa salir de la zona de confort a mí me gusta pero bueno gracias a ti bueno yo tengo una pregunta por curiosidad porque después de ver tu trayectoria arquitecto pero sobre todo como fotógrafo y con este tema de la mirada que también transmites en la docencia y nos has transmitido a lo largo de la conferencia me gustaría saber si personalmente en algún momento de los primeros años en la montaña en los tres estudiantes de primer y segundo de carrera dices o te planteas que has dejado de mirar para poder ver en qué momento crees que hay ese cambio y dices he dejado atrás el pasar por un sitio y no mirar y pararte a observar como la luz o si hay algún momento de tu vida en el que has dicho creo que estoy viendo de verdad ya ya me gustaría decirte sería épico decir sí hubo un día hubo un día un rayo de sol y tal y entonces a partir de aquel día plana anecdotilla de anécdota de biografía siento defraudarte no hubo una revelación pero te contesto pero también te doy la razón sí sí pero vuelvo a decir lo mismo no de una manera intuitiva es decir el aprendizaje llevándolo al ámbito del aprendizaje del proyecto lo he dicho muchas veces en clase tiene que ver con un descubrimiento tú no sabes hasta que de repente un día sabes cuando tú haces por primera vez un buen proyecto siendo alumno dices caspita ahora ya sé de qué va a proyectar pues fotográficamente hablando yo creo que ocurre lo mismo pero curiosamente precisamente todo eso se produce de manera natural si tú quieres no sé por eso como ahora todo es CCC curso de fotografía ser fotógrafos ser arquitecto la distancia como todo ahora se quiere hacer rápido como ahora lo que importa es el título lo que importa son los certificados lo que importa son pues todo es mientras que cuando tú haces las cosas para que decanten para que se hagan de manera pausada para que las cosas lleguen y se precipiten de manera natural cuando tú sigues tu camino y de repente vas llenando de referencias llenando de experiencias fotografiando y mirando muchas fotografías y sigues y sigues y sigues y sigues no es una caída del caballo pero sí que hay un momento donde todo ese esa generosidad con la que tú has investigado revierte y de repente todo aquello se arma y se arma un discurso que empieza a ser coherente y entonces efectivamente pues el ámbito por ejemplo inicial aquello de la fotografía de naturaleza sí que de repente todo cae si hubiera rescatado las diapositivas aquellas pues lo que hacía las fotografías las primeras eran seguramente malas pero luego poco a poco pues a base de de hacer de irmanar un discurso y una coherencia y de tirar muchas diapositivas y de tal 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 pues vas efectivamente descubriendo un lenguaje descubriendo tu manera personal de mirar y descubriendo es muy bonita esa diferencia entre el mirar y el ver del ver que es un acto no consciente y el mirar que de alguna manera sí que implica una acción explícita por tu parte es muy bonito y la mejor manera de constatar esto es y en esto yo los agradezco digamos el contexto temporal en el que lo hice no hay nada mejor que haber aprendido a ser fotógrafo y mi colega lo confirmará en la época analógica ¿vale? los mejores carretes de fotografía de paisaje eran los Fujibelvia ¿vale? unos 50 asas que tenían muchísima saturación y muchísimo contraste y eran los mejores carretes para hacer fotografía de naturaleza y cada carrete de aquellos costaba mil bueno no sé si en pesetas no me acuerdo pero eran caros no me acuerdo cuánto costaba aquello pero era caro ¿vale? de manera que un carrete de 36 cada vez que disparabas pues ¿no? como el tío girito clink, clink, clink ¿no? pesetas ¿vale? por lo tanto tú cada vez que ibas a hacer una foto decías ostras un momento a ver un poco más aquí un poco más allá a ver con esto tal y disparabas ¿no? y todo aquello hacía que tú fueras riguroso a la hora de hacer la fotografía y ya está entonces eso como hoy en día con lo digital es gratis ¡bam! pues muchos fotógrafos la gente que le interesa la fotografía como no ha pasado por ese aprendizaje austero sintético constreñido digamos un poco agarrotado por la necesidad de repensar mucho y pues en definitiva por construir la mirada pues todo eso se pierde ¿no? y aquellos que hemos empezado a aprender a través de eso pues en ese contexto yo creo que eso es algo que seguramente agradecemos pero bueno ya tengo Óscar no hay un momento mágico no, no pero precisamente quería evitar escuchar que había un momento mágico porque como has ido comentando no hay un lugar no es igual hoy que ayer y esa manera de seguir aprendiendo como no pasa el tiempo y nunca dejar de aprender esa curiosidad que te sigue generando el mismo lugar es lo que yo me gusta saber en mano de un fotógrafo si él piensa que ese proceso de aprendizaje es un proceso que cada día sigue continuando y ayer será menos que hoy y menos que mañana o fue pues unos años que se dieron ciertas circunstancias en cuanto a la montaña a los estudios y ahí dijiste pues al revés me gusta saber que sí, sí pues sí Oscar yo creo que es un poco lo que he contado que de una manera no forzada pero de hecho ocurre y de hecho no doy esto es un punto y seguido no es un punto y final ni un punto y aparte o sea sigo trabajando y no sé muy bien cómo derivar a todo esto seguiré investigando seguiré fotografiando me gustaría seguir haciendo exposiciones y haciendo cosas y bueno pues to be continued así que dentro de otros dos o tres años pues haremos un nuevo Ateneo ¿vale? y bueno pues voy a poner ahí al fondo no sé si ya está contestado mi pregunta era la acabas de explicar y no iba a preguntar la pregunta que era sobre la fotografía analógica y ahora mismo estoy empezando con la fotografía analógica y respecto a lo que decías de no disparar demasiado en cuanto a fotografías profesional me ha dado la impresión de que en cuanto a proyectos que sí que tirabas por lo digital pero para las series ¿cómo es algo tan tan preciso? ¿lo has hecho analógico? ¿la idea volverías a usar analógico? ¿o es algo ya como es algo de pasado manteniendo el estilo de ese dibujo? pues mira para eso no soy fetichista soy pragmático obviamente hay que trabajar en digital eso es así eso es así no soy sigo manteniendo creo que se llama F100 el último cuerpo Nikon que tengo analógico y bueno no sé sale un día que te da un verano una paranoia y te compras un carrete y a lo mejor haces fotos pero no no soy fetichista y en eso yo creo que hay que ser súper contemporáneo es el lenguaje contemporáneo y lo mismo ¿sabes? ¿quién le apasiona ahora poner un vinilo con el tocadiscos? pero en fin en Spotify tienes todas las canciones y lo hace falta almacenar vinilos en fin yo nunca había estado en una charla en la que todos los asistentes preguntan en fin esto me emociona pero bueno no quiero yo entreteneros de verdad si alguien por favor tiene que irse que lo va a dar tranquilamente todo muy bonito muy abundante y tal pero yo creo yo creo y te pregunto tu opinión yo creo que el fotógrafo de cualquier especie es esencialmente un notario y que empleará los medios que empleen un notario sin oposición además lo duro está en oposición si para ser notario no hiciera falta oposición habría notarios uno en cada puerta como los dentistas pero bueno si el tema concreto de las series y de todo tipo de fotografía fotografía en cargo etcétera etcétera todos esos trabajos se debían de firmar con una coletilla que dijera trabajo compartido ¿por qué? porque es el notario nada más pero luego está Dios la naturaleza el colega las circunstancias etcétera y eso parece que no se considera nunca que con tener la imagen ya está un coleccionista de imágenes ahora que vivimos en el mundo de la imagen está todo lleno de imágenes y tal pues el papel del notario cuenta poco y sobre todo si además es egoísta que piensa que que eso porque es bonito lo ha hecho él pues no lo ha hecho él pero mucho ha hecho de notario tiene que cobrar sus tasas pero hasta ahí llegamos mucho más allá la naturaleza desde luego juega totalmente y además es notario de oportunidad que no de perseverancia ¿no? o sea es la fotografía de la naturaleza por ejemplo de la naturaleza viva y da por los cachorros da por los bayones de los jabalís etcétera eso tal vez en el estilo pero yo creo que no el fotógrafo se debe revestir de un iminá y decir yo hago un poco hago unas reglas que algunas veces son artísticas que todas veces son tabuladas que incluso se han estudiado en una buena escuela y en referencia a la arquitectura yo estoy recordando pues hace 60 años que lo único que había de imágenes en la arquitectura que no tenía conocida y no teníamos ni cámaras era el Neufel y desde luego ni hacía revistas ni hacía de nada y sin embargo la arquitectura se hacía se hacía muy buena y con anterioridad a esas circunstancias sin haber nada ni nada se hacía nuevas mucho mejores no tenía nada que verlas los como los arquitectos en la sala y tal pero no puedes comparar ninguna obra de la antigüedad pensando que lo he visto esta mañana en la catedral de Santa Sofía no hay nada comparable con eso en arquitectura quizá lo más aproximado de lo que conocemos será la obra de Audí y poco más que colmen el ámbito el ambiente entonces no es por bajar a los a los pies de los caballos la arquitectura pero simplemente revestirse de un área de humildad y decir que bueno pues que somos unos notarios circunstanciales de lo que pasa y que si eso lo que ha transmitido a otras generaciones es algo bueno pues estupendo y si no pues aquí fácil y luego de dinero nada o sea lo mejor es regalar la obra no sé con el arquitecto estamos bastante acostumbrados a cobrar bastante poco en ese sentido y nos vais a tener que se acostumbrar más todavía porque pues si nos rellamas es que el último punto desde el punto de vista del consumidor de arquitectura es que el consumidor de arquitectura ahora no quiere fotografías de lo de lo construido lo que quiere es reflejo virtual para saber cómo diablos será su casa etc y eso lleva aparejado un esfuerzo muy grande pero muy parecido a lo de la antigüedad volvemos al plano al plano tradicional al dibujo estabas trabajando aquí el dibujo muy bien etc entonces esto es esto es una nube que se lleva al viento o es algo serio y como será todo el mañana a ver si echas un discurso así no voy a recobrarte el guante pero sí que confirmo que sí yo soy notario totalmente lo decía Cartier Resón estar en el momento oportuno instante decisivo pues tiene mucho que ver con esto y efectivamente en concreto la fotografía de naturaleza vamos esto es así totalmente y lo que pasa que obviamente un notario como tal notario no es una máquina porque si no los notarios no existirían y un fotógrafo no es una máquina el ojo no es la cámara es la máquina de mirar pero lo que apunta es el ojo no la cámara y por lo tanto por muy frío que sea el acto notarial siempre hay está querámoslo o no démosle la trascendencia que queramos está la condición de autor que no es como tú bien dices y confirmo que no no hay detrás evidentemente sí que habrá quien haga un ejercicio exagerado de la condición de autoría en mi opinión no puedo renegar de ello puesto que las fotos son mías pero tampoco me considero en ese sentido mejor que otros colegas ni trato de que mi labor precisamente creo que con eso confirmo lo que decía al principio que no me gusta hablar ni de mis cosas ni mostrar mi obra a estos efectos pero bueno tienes toda la razón nada Diego bueno sí, sí venga nada sí felicidarte por la conferencia me ha gustado mucho sí que decirle respondiendo casi a la pregunta que también me he hecho antes yo como yo ya ex alumno actual sí que desde el primer día de la iglesia admiro tu pasión y casi la impedí te diría a veces solamente quería preguntarte de dónde sacas tanta energía porque te casi me ha acabado pues mira tomo un Red Bull para terminar y otro pues no tengo ni idea no tengo ni idea no tengo ni idea no supongo yo que eso sea genético y también ahora mismo me dedico a correr como ya no tengo tiempo a ir un día entero a la montaña corro por el monte hago carreras de trail running y corro mucho y si a energía física te refieres probablemente la respuesta esté en lo que te acabo de decir o sea que Pacuro también es importante para tener la cabeza activa lo mejor de todo es no obsesionarse con el trabajo y desconectar hacer deporte oxigenarse y eso te da energía y tal pero bueno que hay no sé será genético y que dure en fin tengo la ilusión la misma ilusión que el primer día por todo lo que hago la verdad y nada oye pues a ver espero que dure vamos a veces la vida te pone zancadillas y como podéis suponer en todo en todas estas facetas en todo en todo todo cuesta todo cuesta muchísimo todo cuesta muchísimo mucho muchísimo y efectivamente hay veces que uno tiene ganas de tirar la toalla muchísimas veces muchísimas veces pero 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 hay que pegar y eso es genial es genial os vuelvo a decir eso es lo fantástico eso es lo fantástico así que bueno yo creo que muchísimas gracias de verdad por venir por vuestro interés en fin de verdad y a Colo por la presentación por la invitación y nada espero que os haya gustado que haya valido la pena perder estas dos horas y nada feliz navidad y nada y no hagáis fotos ¿vale? gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.